¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! Bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal. Ya saben que si aún no están suscritos no olviden suscribirse y darle muchos, muchos likes a este vídeo porque ya estamos de regreso. Amigos, el día de hoy estoy súper feliz porque les voy a compartir todo lo que pasó en este año 2021. La verdad es que siento que ha sido uno de los mejores años de toda mi vida donde hemos crecido muchísimo profesionalmente en todo lo que hemos hecho. He conocido a personas increíbles, he trabajado con personas que admiro, que admiraba. O sea, de verdad ha sido un año muy loco. Yo siento que ha sido para mí, la neta, no sé si el mejor año pero sí, ha sido un gran, gran año. Un año del cual estoy muy feliz, muy agradecida donde me siento súper, súper bendecida de haber podido vivir todo lo que viví. También obviamente con sus cosas malas, pero la verdad es que mucho más buenas que malas. Creo que lo malo fue muy, muy poquito. Estoy demasiado contenta con este año y lo quiero despedir. ¿Cómo se debe? Quiero agradecerlo y quiero compartirlo con ustedes para que recordemos un poquito de todas las cosas que nos pasaron este 2021. Así que vamos a comenzar con el vídeo, vamos a darle, vamos a que vean con todos los tiktokers que grabamos, toda la gente que conocimos, todas las locuras que hicimos y que nos pasó. Y pues bueno, yo voy a dejar de hablar y ahora sí, comencemos. Amigos, este año, aunque no lo crean, yo siento que ya pasó mucho tiempo pero ¿pueden creer que este año confirmamos el ship? Dan y Ale este año se hizo realidad. La verdad es que este año fue donde empezó toda la serie, toda la confirmación de esta historia de amor que en serio me ha encantado escribirla, me ha encantado poder compartir con todos ustedes esta bonita e increíble historia que creo que ha marcado a muchos. Entonces de verdad estoy muy, muy feliz con lo que está pasando con Dan y Ale, con la serie. No puedo creer hasta dónde ha llegado el crecimiento que tuvo a principios de año, jamás me lo imaginé. Hubo un video de la serie que ya tiene más de 10 millones de reproducciones, o sea, una locura. La verdad es que no puedo creer todo lo que está pasando con Daniel, estoy demasiado feliz. Y no saben, no saben, no saben lo que se viene con la serie para 2022. De verdad que vamos a empezar el año con el pie derecho, se los prometo, porque se viene algo muy, muy grande y muy cool. Y sí, eso pasó en enero. Y bueno, para continuar, en el mes de febrero empezamos con un proyecto secreto que se arruinó, amigos, se arruinó, nos estafó prácticamente, fuimos víctimas. No voy a hablar mucho sobre el tema, solo, sí, la verdad es que fuimos por un proyecto secreto. Nos invitaron a varios tiktokers, estaba Julio, estaba Ángel Monroy, estaba Melipanda, estaba Evelyn, estaban, la verdad es que muchos, muchos creadores que la verdad se convirtieron en mis amigos y que me encantó conocerlos y creo que fue de lo más bonito del año. Pero bueno, el proyecto para el que fuimos, pues ya no se concretó, la verdad es que no pasó como esperábamos, no fue lo que queríamos, no fue lo que pensábamos. Y pues fue un poquito como una decepción, pero lo más cool y lo que yo siempre le digo a todos mis amigos es como lo más increíble de todo es que nos conocimos, que nos hicimos amigos, que grabamos tiktoks juntos, que nos convertimos pues en amigos creadores que creo que eso es algo súper, súper wow. En febrero conocí a muchos creadores de contenido que de seguro ustedes conocen, por aquí les van a estar apareciendo los videos. Me encantó colaborar con todos ellos y pues nada, febrero siento que fue un mes de mucho crecimiento también, fue un mes donde empezamos con la serie, donde apareció Catlitos en la serie, eso fue lo que me encantó, a lo que a ustedes también les encantó. Catlitos, te tengo que contar algo, es que estoy muy triste. ¿Por qué, Ale? ¿Qué tienes? Porque creo que estoy perdiendo a la persona que me gusta. ¿Quién es? Enseñame una foto de tu novio. No, es que no es un niño, es una niña. En marzo por fin empezamos a grabar el ship Dani y Ale como algo más real, algo más estructurado, un contenido mucho más preparado. Nos fuimos a la ciudad de Mérida a confirmar el ship, fue donde Ale tareas, va con Dani floja, con flores y le dice todo lo que siente amigos. Eso sucedió en marzo y la verdad es que lo recibieron de una manera súper, súper, súper bonita. Estoy muy contenta por la forma y la manera en la que lo recibieron y aparte que igual intentamos hacer como esos videos mucho más producidos, más cinematográficos. Ahorita les voy a dejar unos pedazos de clips para que vean. Sé que es por aquí, que casa número 4. Esta es la casa número 4. ¡Qué nervios! ¡Ya voy a tocar! ¿Quién será? Nadie está tocando la puerta, voy a abrir. ¡No puede ser! Ya le voy a decir todo lo que siento. ¡Hola Dani! Hola Ale, ¿qué haces aquí? ¿Y esas flores? ¡Son para ti! Amigos, me voy a ir saltando algunos meses porque la verdad es que hubieron meses que sí grabé mucho contenido cool, mucho contenido de Scarcucci, comedia, todo eso. Pero la verdad es que como ningún mensaje tan importante, entonces nos vamos a saltar a las partes importantes de los meses que hicimos algo muy top o algo que de verdad quiero resaltar en este año. Como por ejemplo, en mayo me operé la nariz, ¿recuerdan eso? ¿Recuerdan cómo estaba toda lastimada mi naricita, mis ojos? No podía grabar contenido, todo por operarme la nariz. Obviamente porque la quería más bella, más increíble, porque la que puede, puede. Y la que no... Pues yo me operé porque necesitaba hacerlo. No fue algo realmente pues porque quisiera o estético, sino más bien porque necesitaba. Necesitaba que mi nariz se viera más respingada, se viera más sexy, más sensual, bichota, tomeada. No, no es cierto amigos. Esa fue una broma que muchas personas creyeron que era real. No me operé la nariz, ahí está mi nariz, no tiene nada. La verdad es que me gustaría operármela en algún futuro. Todavía no, porque la verdad es que me da miedo. O sea, les tengo que aceptar que me da miedo. Pero no, no me operé, todo fue maquillaje. Me ayudó mi amiga Hannah Makeup a hacer esa broma. La verdad se lo agradezco mucho, le quedó muy cool. Todo el mundo creyó en la broma, todo el mundo cayó. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero no me operé la nariz. Lo quiero aclarar en este video, porque luego están inventando rumores. Están inventando polémicas que no son. En junio, amigos, les quiero compartir algo muy personal, algo muy mío, muy de mí, que tal vez no sepan, pero lo quiero externar. Creo que puedo ayudar a muchas personas. En junio empecé a ir al psicólogo, bueno, es psicóloga, por primera vez. Bueno, había ido de chiquita, pero no, creo que no. O sea, hace mucho tiempo no iba con un psicólogo. Y la verdad es que siento que es algo que también cambió mucho, mucho mi vida este año, sin duda alguna. En abril igual me cambié al depa. En abril me cambié. En abril empecé a vivir sola, amigos. Ahorita les cuento lo otro. En abril me independicé por milésima vez. Porque ya se que me he independizado muchas veces. Me fue a mi ACMX, me regresé a Campeche, luego que sí, que no. Y bueno, la verdad es que como que yo ya, pues, estaba acostumbrada a mi espacio. Como que la verdad me costaba un poco adaptarme a vivir de nuevo con mi familia. Como que igual como estoy grabando videos siempre. Pues yo necesitaba un lugar, necesitaba hacer ruido siempre, necesitaba gritar. Ya saben, como que, no sé, necesitaba la verdad como que mi espacio. Ya me había independizado antes, amigos. Solo como que la pandemia y regresé con mi mami. Pero después dije, no, necesito mi espacio. Adiós, mami, te extraño, pero necesito mi espacio, pero mami. Y bueno, eso fue en abril. Me independicé a este depa, que bueno, ya se los he enseñado en el Cuchi Depa. Que también está el YouTube aquí en mi canal. Por si no lo han visto, por lo menos fue en abril. Entonces continuamos con el psicólogo, ¿ok? Corte y continuamos ahora sí. Bueno, empecé en el psicólogo. Les digo psicóloga. Y la verdad es que fue algo que me cambió muchísimo. No sé, la manera de vivir, podría decir. O sea, como que aprendí mucho, mucho, mucho. Estoy aprendiendo mucho. Estoy siendo consciente de muchas cosas. Estoy sanando muchas cosas. La verdad es que cuando fui la primera vez, fue muy difícil. Me sentí muy mal. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado este año. Es poder ir al psicólogo, poder hacerme cargo como que de todas esas cosas que luego vas cargando y no te das cuenta. Entonces sí, eso la verdad es algo que agradezco. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado este año. En verdad estoy muy, muy, muy agradecida por haber empezado a ir al psicólogo. Y se lo agradezco muchísimo a mi psicóloga, Gaby. Si estás viendo esto, te mando un abrazo. Y bueno, eso fue también parte del año. Algo personal, algo que les quería compartir, que no les había dicho. Pero bueno, se lo estoy contando. Por si alguien no se tarda en escuchar las palabras, atrévete. Busca ayuda profesional. Va al psicólogo. Sana. Y pues nada, yo les deseo a lo mejor siempre a ustedes. Y ahora sí, continuamos con lo que pasó en el año. Amigos, en julio nos invitaron a los MTV. Así es, estuvimos en la alfombra. La verdad es que fue algo... Es broma, amigos. No nos invitaron. No nos invitaron, pero claro que hice mi TikTok. Claro que lo hice, claro que lo hice. Entonces espero que el próximo año nos inviten. Como de que no, ahí vamos a estar. Pero no, fue algo muy cool. Siempre me encanta crear contenido burlándome como de las situaciones que pasan después como de los premios. Lo siento, es como que es todo muy cool poder hacer una pequeña bromita para ustedes. Como si hubiera ido. Obviamente no se la creyeron porque sería muy fake el fondo. Pero bueno, lo intentamos, lo intentamos y pues ahí está. Amigos, y en agosto me pasó algo increíble. Algo que me emociona muchísimo. Grabamos con Mario Aguilar, que es un creador del cual yo siempre pues veía sus videos. Lo admiro muchísimo. Me encanta todo lo que hace. Creo que hablando como en el tema de comedia, es alguien increíble. Y que obviamente yo veía sus videos y decía algún día, me encantaría hacer algo con él. Y este año se nos dio la oportunidad de poder grabar con él. Mario, súper lindo, nos invitó a grabar. Y grabamos varios TikToks. La verdad lo conocí, una increíble persona. Me dio muchos consejos, muchos tips. Nos volvimos amigos. Ahora me lo he encontrado en varios eventos. Lo quiero muchísimo, lo aprecio un montón. Y de verdad que lo admiro mil, mil, mil por ciento. Entonces me encantó poder colaborar con él. Creo que hicimos cosas muy padres. Creo que ustedes lo amaron, les encantó. Salió en la serie, amigos. Salió en la serie, Dani. Dale como mamá apoyando a Dani. Espera, ¿y estás sola? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Te tengo que colgar. No puedo hablar ahorita. Perdón, mamá. Esto no te lo puedo decir. No, dime. Ya está, dime. Cáte el chisme. Aparte, yo te apoyo. Amigos, y en octubre también hicimos algo increíble. Nos fuimos a CDMX a grabar Daniela, a grabar la serie. De verdad, eso fue una locura. Fue como que dije, ok, creo que es una muy buena inversión. Vamos a jugárnosla, vamos a hacerlo. Me fui con Razi, que es el niño que me ayuda a grabar, a editar los videos. Nos fuimos a grabar la serie. Fuimos a Six Flags, o sea, que grabamos con muchos creadores de contenido. Estuvo super cool eso, me encantó. Y siento que a ustedes les está encantando esta cuarta temporada, que fue la que grabamos ahora en octubre. Y la verdad tenía mucho miedo porque tuvimos que invertir como en Airbnb, y luego en los vuelos, en el viaje, saben todo eso. Pero creo que la forma en la que están recibiendo la cuarta temporada lo valió todo, en serio. Todo el trabajo, porque fue una semana muy, muy cansada de grabar todos los días, desde la mañana hasta la noche, para que nos diera tiempo. Entonces, fue algo muy cansado, pero demasiado feliz. De verdad, estoy demasiado contenta con el resultado de poder seguir dando este mensaje, de poder seguir compartiendo este mensaje, de seguir impactando muchas vidas. Es algo que me encanta y que de verdad estoy muy agradecida en la forma en la que lo recibieron. Pero octubre fue un mes donde nos fuimos a grabar la cuarta temporada, Ni Ale, a Ciudad de México. Y también, en octubre me pasó algo que de verdad lloré muchísimo, que no lo pude creer, que me siento muy, muy agradecida también de que este año pasara eso. Me siento muy, muy feliz y muy bendecida de que este año nos nominaron a los Elliot Awards 2021, ¿se acuerdan? Aunque no ganamos, nos nominaron en la categoría Todos Somos Príncipes. Y la verdad es que, no sé, me voló la cabeza el hecho de que, pues, me tomaran en cuenta de que vieran mi contenido, de que conocieran lo que hago, de que, no sé, simplemente el hecho de poder estar ahí nominada para mí fue algo increíble, fue una forma de ganar. Entonces, los quiero agradecer muchísimo porque también sé que esto es por ustedes, por su apoyo, por todo lo que hacen por mí. Estoy demasiado, demasiado agradecida, demasiado bendecida. Y de verdad que fue como un sueño hecho realidad. O sea, fue como algo que, no sé, no me lo esperaba. Y sí, o sea, siento que fue un sueño, fue algo que me explotó la cabeza. Nos hicieron un vestuario para nosotros. O sea, que nos lo diseñaron tal cual para Scarcucci. Aquí, Víctor y Jessy, igual se los quiero agradecer que son los diseñadores de mi ciudad. De verdad, mil gracias. O sea, siento que octubre fue un mes hermoso, lo amé, me encantó. Y eso que me enfermé, amigos, eso que me enfermé. Noviembre fue el mes de mi cumpleaños. Y la verdad es que yo nunca había hecho una fiesta, como que... Este día de mi cumpleaños como que no me encanta, la verdad. O sea, como que antes yo decía, no, no me gusta mi día de cumpleaños. No sé, como que siempre me da mucha nostalgia y así. Pero yo dije, este año lo quiero gozar, lo quiero disfrutar, lo quiero celebrar. Porque ha sido un año increíble, un año donde de verdad he hecho cosas que nunca me imaginé. Donde he logrado cosas que no esperaba. Entonces, fue un año, la verdad, les digo, estoy muy agradecida de este 2021. Le quiero agradecer muchísimo a Laura Abreu, que ella fue la que me ayudó con todo este tema de la fiesta. O sea, ella lo organizó, le dije como que, quiero una fiesta. Le di mis ideas. Y de verdad, yo solo llegué al... O sea, que al día de la fiesta y todo estaba listo, todo estaba preparado, todo estaba hermoso. Entonces, lo quiero agradecer muchísimo a mi equipo que estuvo conmigo. En serio, mil, mil, mil gracias. Y amigos, para cerrar el año con broche de oro, en diciembre nos invitaron a abrir un show en Monterrey, en Show Center. Que igual era como uno de mis sueños, nos invitaron con Julio López, Catlitos. Miren, empezamos el año con él, conociéndolo. Y terminamos el año con un súper, súper proyecto. La verdad fue algo increíble, estuvimos ahí. Bueno, más que abrirlo, fuimos parte del show. La verdad es que me encantó. O sea, wow, la experiencia, todo lo que hicimos. Fue algo increíble. Le quiero dar muchísimas gracias a Diego por invitarme. En serio, estuvo súper, súper cool. Creo que fue una manera increíble de cerrar el año. Y ya que anduvimos por Monterrey, también grabamos con personitas que ya sé que, miren, ustedes aman, les encantan, son fan. Así es, grabamos con Rodalice y Dafne ahora en diciembre para cerrar. Miren, con broche de oro como se debe este año. Grabamos con ellas un capítulo Daniel que ya va a salir muy pronto, que tiene un mensaje muy top. La verdad tiene un mensaje muy padre, muy fuerte. Pero que ya quiero que vean, que ya quiero que escuchen. Y no sé, siento que esa fue como una manera súper, súper padre de cerrar el año. Y ahora también vamos a grabar justo el 30 de diciembre. O sea, este video yo creo que ya va a salir. Ya va a salir este video, lo estamos grabando igual. De que hoy es, ¿qué? 28. Hoy es 28. Y el 30 de diciembre vamos a grabar un giveaway. Donde quiero agradecerles todo el apoyo, todo el amor que me han dado. Y voy a regalar un iPhone. Entonces, no sé, o sea, de verdad estoy demasiado agradecida y demasiado feliz con todo el apoyo, con todo lo que han hecho por mí. Y entonces es como una manera de regresarles. Y de verdad que gracias, gracias, gracias. Este año fue increíble. Gracias a Dios, gracias al universo. En serio, estoy muy, muy agradecida de todo lo que vivimos, de todo lo que pasó con mi agencia también, Trendsetters. Que siento que han estado para mí, me han apoyado muchísimo, me han hecho crecer muchísimo también. Estoy muy agradecida con toda la gente que el universo y Dios me han puesto en el camino. Para que, pues, esto se haga realidad, este proyecto, este sueño se haga realidad. Voy a llorar, voy a llorar, de verdad, estoy demasiado contenta, demasiado feliz. Y pues nada, les quería contar un poquito, les quería resumir un poquito este año. Porque fue un gran año y no podía pasar desapercibido. Quiero que quede grabado para la historia y subirlo a YouTube. Así que, pues nada, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por verlo, por compartirlo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Espero que este video haya sido de su agrado. Ya saben, denle muchos likes. Suscríbanse, compartan todo eso y yo los veo en un próximo video. Bye.